y caramba, no sabe usted lo contento que estoy yo, dígame como, 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 no mire usted es un hombre brillante hermano, el tipo, le bajó la guardia, anda como un piano tocando bajitico, si, 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 desde que usted hizo eso, que usted hizo hermano, mire ese, no, yo lo agarré y le dije lo que tenía que decirle, yo le dije, mire, usted tiene problemas con antes, mire, cuidado, usted es una estrella, usted es una estrella, profesional en la materia, a usted debían darle una pensión de esa que están dando, de 75, pero usted no la van a dar, porque se la están dando a lo que tiene en cuarto, ah, bueno, es que lo que tengo que conseguir es cuantos, bueno, cuando usted consiga cuantos, me da la supensión, si, mire, pero usted es una estrella, usted mire cuando, no, 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 después que usted hizo eso, yo le voy a dar algo más una porque estamos en una buena fecha y otra porque el trabajo me gustó no 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 me diga que no es una estrella que dios me lo bendiga y el tipo de venecia usted me llama que la paz y yo tengo yo tengo el número suyo a bueno sí sí muchas gracias el caballero se le cayó esta tarjeta así insultado insultador profesional y eso es una carrera eso existe cómo que se existe o sea yo me había inventado una profesión y la voy a poner en esa tarjeta porque a mí me dio mi maldita gana ya la tan tapón de colchón tú me estás insultando los profesionales que son eso es mi tarjeta me llama